Música Bueno pues muy contenta de verdad de estar nuevamente aquí en los micrófonos y por supuesto a cuadro como le llamamos las personas que nos dedicamos a la conducción y que mejor que hacerlo con un gran amigo con un hombre que ha hecho una gran labor, un gran trabajo aquí en Querétaro y sobre todo agradecerles a todos ustedes que nos sigan en donde estamos que si estamos en el sexto aquí, que allá con mucho pero mucho cariño yo creo que lo más importante en la vida es echarle ganas y saber que siempre lo mejor está por venir hoy me da gusto el hombre estar conmigo, que yo digo es el maestro José Antonio Magregor siempre le digo, déjame que lo lea porque siempre le digo, oh mi rey no, pero sí, aquí como debe ser director general del Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro nuestra ciudad está de gana el llegar a cumplir 484 años este lugar maravilloso en el que vivimos, imagínense ustedes así es que el día de hoy con todo mi cariño quiero entrevistar a mi querido maestro porque hay eventos maravillosos justo por este motivo de este aniversario adelante corazón muchas gracias Lucerito, como siempre un placer estar contigo con las personas que te siguen y bueno, invitarlos porque realmente como bien dices Querétaro se viste de gala para celebrar sus 484 años de aquel mito, historia, leyenda no sabemos, pero se cuenta que un 25 de julio de 1531 en el San Gremal, ahora donde es el Templo de la Cruz se dio una batalla singular a partir de la cual surge la historia, digamos ya no goispana de esta ciudad Querétaro además de sus bellísimos jardines, sus parques su arquitectura tiene gente muy talentosa tiene artistas tiene promotores culturales productores artísticos y con ellos vamos a hacer la fiesta porque finalmente en el municipio de Querétaro hemos estado convencidos de que la mejor manera de celebrar como comunidad es con nuestros propios artistas no quiere decir que nos salvemos al exterior pero sí que privilegiar al artista local y a Lucerito no porque sale Querétaro son muy buenos ah claro hay artistas muy buenos compañías de teatro agrupaciones dancísticas musicales pintores escritores conferencistas historiadores entonces con ellos vamos a armar una programación que seguramente van a disfrutar las personas que nos acompañan iniciando este domingo próximo 19 de julio y hasta el próximo domingo que es 26 de julio en esa semana vamos a tener 67 eventos en las 7 delegaciones porque ya descentralizamos y ya estamos en las 7 delegaciones con 465 artistas de los cuales el 80% 85 máximo son de Querétaro y de fuera viene Susana Jara que trae un espectáculo veracifano sensacional viene uno de los mejores jazzistas mexicanos Eduardo Piastro viene la compañía de danza folclórica de Colombia van a ser nuestros invitados internacionales en fin realmente es un verdadero manjar el que vamos a disfrutar durante una semana y bueno habrá en términos de disciplinas artísticas música danza teatro circo artes plásticas fotografía va a haber conferencias sobre la fundación cómo están las actuales investigaciones en torno a ese momento fundacional de Santiago de Querétaro porque también es muy importante que la gente sepa qué celebramos o sea por qué el 25 de julio qué fue lo que pasó y ya sabes en términos de identidad cuando alguien conoce su historia la valora y entonces empiezan a sentirse muy orgullosos y lo mismo va a pasar cuando nuestros amigos vayan al teatro de la ciudad al cine teatro de los años solano al jardín guerrero a las explanadas delegacionales y vean ese talento y digan caray qué orgullo de ser queretana gente que sí aparte yo he estado muy vinculada con todo lo que es la cultura de los artistas en Querétaro porque somos queretanos y yo he sido una enamorada del corral de comedias una enamorada de los cómicos de la lengua de la casona del árbol y sobre todo saber que de ahí nace si no están los actores queretanos que originales están ya los que gracias a eso se estuvieron entonces bueno de los cómicos salió el corral de comedias de corral de comedias salió la casona del árbol de la casona del árbol salió los niños de la carcajada y entonces todas esas oportunidades que tenemos es que hay gente que se va a Guanajuato a ver el teatro y a lo mejor no ha visto el de aquí hay gente mucha de México de muchos lugares de la República que no son de Querétaro y que mejor que ahorita conozca lo que tiene Querétaro y que sepan que aquí donde viven hay tantos artistas tan maravillosos y aparte con tanto amor y cariño se festeja el adversario de nuestro lugar tan cariño ¿no crees? sí, por supuesto aquí en Querétaro además de mucha diversidad de expresiones artísticas tenemos verdaderos talentos bueno basta decir ya hablaste del teatro mencionaste las grandes instituciones que es donde yo puedo que está y lo demás está muy elegante también no, pero por ejemplo el Centro Nacional de Danza Contemporánea el que creó la maestra Guillermina Bravo bueno la adorada de cientos de grandes bailarines que surgieron de aquí de ese centro aquí en Querétaro y muchos han realizado sus lugares de origen otros han ido a otros lugares pero muchos de ellos se han quedado en Querétaro y han creado compañías fíjate te voy a traer un comentario ahorita nosotros estamos ahorita cambiando instalaciones como tú viste Lucero del Mediodía Multimedios está aquí en el Centro Sur y este y justamente por lo que dice el maestro es que abrimos este lugar donde es fácil para que vengan los personajes de Querétaro y artistas a bailar que puedan caber ¿verdad? porque en ocasiones los foros aquí son muy pequeños y aquí tenemos una radio televisada pero con un foro abierto porque es importantísimo que toda la gente vea la maravilla que tenemos aquí en nuestro estado sí y bueno arrancamos este próximo domingo 19 de julio a las 12 horas en Palacio Municipal bueno donde estaba el gobierno municipal ahí en el Jardín Guerrero ahí va a haber un grupo de música antigua son músicos antiguos es muy muy buen trabajo a mediodía a las 12 luego a las 5 de la tarde pues Coca ya sabes Ricardo y mira y Jorjito y Jorge que curiosamente no nos van a presentar como todos esperarían del Teatito de la Carcajada una obra única maravilla es una obra es una obra enmarcada en el que llaman Teatro del Absurdo se llama El Abre Latas imagínate el drama de dos tipos en un encierro total en el fin del mundo casi teniendo que soportarse sus miedos sus neurosis en una relación de mucha competencia y donde lo único que tienen para sobrevivir son unas latas de alimento pero no tienen a la de las entonces no se las contamos pero es de verdad vale la pena ellos tienen un teatro que está en el 5 de mayo casi llegando a Plaza de Armas que se llama La Carcajada y de verdad de verdad que vale la pena ¿y ahí va a ser en el jardín ¿quién? no en el cine teatro Rosario Solano en frente a las 5 de la tarde y a las 7 el evento inaugural con otro espectáculo muy interesante de Rufo empezó como un payasito aquí en Querétaro ¡ay claro! en los semáforos en las calles y luego abrió su teatro y ahora bueno ese teatro lo abrió su circo perdón lo abrió reclutando a niños y jóvenes en situación de riesgo en situación de calle vinculados algunos algunas adicciones y él los reclutó los puso a trabajar ejercitarse a dominar algunas de las habilidades circenses malabarismo clown unas cosas y ahora sus producciones son de altísimo nivel de calidad se llama compañía circo teatro y Rufo nos va a presentar para para este domingo a las 7 de la noche en el teatro de la ciudad un un espectáculo que se llama cena de locos es buenísimo con eso y después a las 8 de la noche en plazas fundadores el sitio emblemático donde se dio esta batalla de sangre mal que dio origen a querétaro guapango arribeño con el doctor elías chesani y sus guapangueros de río verde de san luis potosí es decir una fiesta porque es otra cosa que hemos cuidado no no es un festival de música clásica no es un festival en guapango es un festival donde caben todo todo música clásica ópera jazz rock guapango hip hop todas las expresiones siempre buscando la mayor calidad la verdad es increíble de que manera podemos nosotros darnos cuenta que en Querétaro hay tantas cosas hay que salir a la calle hay que salir a a los eventos nosotros con mucho cariño y con mucho gusto estaremos todos los días aquí en Usero Multimedios comentándoles que vale ese día que vale ese día y pues nos unimos ustedes saben que este canal de de radio televisada está implícito en la cadena de favores y dentro de la cadena de favores está esta magia de poder llegar al espíritu a la a la sensibilidad las personas las personas hoy necesitamos emocionalmente estar equilibradas y el arte la cultura es algo que nos lleva a poder armonizar esto voy a ir un pequeñísimo corte regresa enseguida estoy viendo aquí a nuestro queridísimo maestro y le vuelvo a decir su rey José Antonio Magregor director general del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro volvemos yo estoy acomplejada con mi cadena pero no ni se te nota la verdad que estás es que por él no estoy siendo no 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 pero es que no se te ve chistoso verdad yo o sea así como aquí lo tengo yo es un chico no 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 ya para mí sería demasiado ojalito sigue grabando la cama ¡Oh no! ¡Ay Dios mío! ¿Te sabe el anécdota de este de Burgos conmigo? resulta que toda mi vida yo me he puesto aquí en los los estos teléfonos les pongo el ese de contra radiación y me lo pongo no no hubiera podido no ponérmelo si me dicen no es bueno bueno ya me lo pongo entonces un día cuando muere mi marido este alguien me dijo no tienes que salir y me fui acá por y mi mamá mi hermana yo triste así y de repente volteo y veo a Chacol José y va por la vista y me encuentra Burgos y entonces me ve lo veo yo le había pedido verlo porque fue a lo de mi mamá pero lo de a lo de Javier y yo le voy a decir ayúdenme que voy a hacer bueno Javier estaba en la en la en la ¿cómo se llama? en la campaña de Fernando González no sé pero un paro un paro cariaco le dio a Javier entonces volteo y me hace así y yo volteo y le digo y me dice sin palabras Lucerito y yo no sé si no quiere que hable no y me vio la marca y me conté aquí un brazo y se quedaba sin palabras entonces me abraza lo abrazo y quédame aquí así me grito Lucerito como lo siento así y en ese empieza el cerebro trrr trrr el vibrador eran unos ladrillos así y dice ¿qué pasa Lucerito? no 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 señor le dije mire le juro que es el teléfono a la verdad y me arranqué a la viudita bueno nomás te cuento que pasa la vida la anécdota se va con toda la gente pero que yo la anécdota le iba a haber caído bastante mal se muere la cama de licenciado hace poco ¿sí? pero ya no uso un teléfono uso dos entonces me pongo uno aquí y me pongo tocada y entonces este estaba abajo no sé quién se muere también le digo a Isma oye vamos a ver este si te hago si vamos a ver flores a morir ya me subo y me ve lo veo nos vemos y pongo aquí y empiezan los dos los dos y lo malo fue que soltemos la charrajada los dos y y digo a ver es que Isma le gustó que está increíble gorda y yo le digo en excepción ay no se le ve no no adiós y lo le digo estoy que está rellendo solito y es que me sonó los dos tenemos el mismo tiempo y al parecer también lo platica como el tiempo no sabes no sabes qué historia bueno vea vámonos de regreso tres dos uno bueno el poder tener aquí la oportunidad de de platicar de ver a una persona que se ha dedicado en estos últimos años a lo que es la cultura aquí en Querétaro el arte todo eso y ver pues todo lo que se ha generado en un lugar tan hermoso como es nuestro querido Querétaro en donde obviamente con tanta gente que va llegando y que la gente no va a lo mejor conociendo todo lo que hay sin embargo en el cargo que él ha tenido aquí como director de este Instituto de la Cultura y del municipio ha tenido la oportunidad de llevar a todos lados a las delegaciones de vuelta inclusive platicaba yo con José Antonio el delegado de Santa Rosa que le digo pues que de estudia pues es su hermana y yo bueno nos invita a todo que si el nacimiento que el nacimiento que si la virgen que si la iglesia que la verdad que es riquísimo ver que en cada municipio está justamente el director general de este instituto promoviendo porque lo que él comentó y se lo va a comentar otra vez es que ya lo descentralizo para que la gente pueda ir a varios lugares porque ya no cabríamos en un solo lugar entonces vamos a ver qué más va a haber esta semana que viene es del 19-26 de este mes estamos celebrando el 484 aniversario de nuestra y recuerda como sea el gobernador actual José Calzada que por cierto el día 26 tiene su informe el que vive en Querétaro es Querétaro así es porque finalmente no basta con nacer aquí hay que amar esta tierra y muchos que por decisión no por accidente dijeron voy a quemar las naves para ir a vivir a Querétaro pues hay que darles no solo la bienvenida sino esperar que ellos se integren amen a esta ciudad porque finalmente así la vamos a cuidar entre todos vete que volviendo al festival cultural por el aniversario de nuestra ciudad el cierre va a ser espectacular viene Susana Jard ¿cómo que es? que es una cantante extraordinaria que normalmente presenta producciones vinculadas al istimo de Oaxaca al de Guatepec toda esa zona pero ahora me dijo que va a presentar un espectáculo vinculado a la cultura jaroche entre bailarines versadores músicos un espectáculo que serán misterios gozosos entonces seguramente disfrutaremos y nos deleitaremos con el florido lenguaje jarocho mi vida ya me adelantó Susana que viene con todo entonces eso es el domingo 26 a las a las 7 y media de la noche en el teatro nacional el jueves tenemos jueves de trova todos los años hemos incorporado un espectáculo de trova en esta ocasión van a estar Juan Carrión ay no me digas Juan es un gran cargador tan querido bueno ellos son como dicen la camada de mi hijo Javier exacto estaban en cuadros estaban Manuel Alcocet todos ellos no poca el poquita ellos tenían un grupo maravilloso cuerdas y madera si cuerdas y madera no 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 bueno de ver bueno entonces va a estar Juan Carrión va a estar Enrique Ocaña él es originario de Jatipa Veracruz buenísimo cantando el son cubano el son veracruzano y el bolero además de temas de trova que él por supuesto interpreta esplendidamente y Miguel Insunza Miguel también fue de la misma camada de la bea claro claro que sí jueves a las 8 de la noche en el teatro de la ciudad con espléndidos trovadores que nos van a hacer pasar una gran noche ahí en el teatro tenemos también a la camarada Santiago de Querétaro que como ha crecido en calidad sí pues ya llevan dos años ofreciendo cada miércoles primer miércoles de mes en el teatro de las ciudades plenidos conciertos se están tocando muy muy bien y bueno también comentar de Marta Juliana bueno nuestra sombrano yo le dije eres la voz de Tercio Pedro de Querétaro y va a estar ahí en la parroquia de Santiago no amiga personal de Lupita Ruiz y mía Lupita Ruiz un ángel en mi vida y para mucha gente y para Marta Juliana un ángel porque justamente Lupita fue la que la apoyó para irse hasta a Europa para ver es una maravilla ella además en la parroquia de Santiago donde el municipio apoyó para respaldar el órgano que tenía más de 100 años sin tocarse te voy a contar algo de con Marta Juliana fíjate que el día que murió el Papa estaba Marta Juliana conmigo en mi programa de Radio Centro no solo de medio día entonces y ella había hijo del Papa y le cantó el Ave María y le pidió que le cantara Cielito Lino entonces a esas horas empezamos al saber me tocó a mí dar esa en ese momento y empezó a cantar el Ave María el Cielito Lino ¿qué tal? no, bueno que este lindo por Dios si estaba en la iglesia del Rayo ahí vosotros la descubrieron así que te cuente su historia su mamá era compañera mía era el Ausebeth sí, claro no, no ella es una persona extraordinaria una persona linda pues en la parroquia de Santiago donde la acústica es extra hermosa sí también vamos a a tener a grupos como Aux Matanshi que es un grupo de Querétaro pero que ha ido fusionando elementos de jazz un poco de rock con instrumentos orientales la citada ¿no? hacer una y van a presentar su segundo disco ahí en el Teatro de la Ciudad justo el día 25 que es el día de Santiago Apóstol otro cantante que seguro va a llamar mucho la atención pero a pesar por el apellido que obedece a que es nieto del gran charro cantor Jorge Negrete no bueno con ese apellido cualquiera entonces no, no cualquiera no, no no acabes de hablar no hombre pero hay que hay que tener voz hay que tener la visita para presentar eso bueno pues que compromiso te acuerdas que se remodeló la plaza fundadora si claro muy bonita entonces hicimos un un espectáculo para celebrar esa reapertura y el vino con los palmer tú ya sabrás puro bueno como te explico los palmer los palmer en el tono que le pide la canción que le pide vean acompañando a mí como ves ya yo soy famoteado y me cacharon de todo bueno pues resulta que será fácil pensar que vendría a cantar música de mariachi pues no la sorpresa es que Lorenzo Negrete viene con una Big Bang Jazz como Chris así es y dicen que suenan increíble yo no quise oír el tema que nos mandó hasta el ver no mejor en vivo como decía por ahí un músico muy famoso baterista por ciento Benz decía la música siempre es mejor y aquí surge también una reflexión Lucerito gente que es una muy buena oportunidad para que salgamos con los hijos a las calles a las plazas porque mira a veces pasamos muchas horas con nuestros hijos viendo la tele quisiera que la tele mira esto cada quien en su dese claro por supuesto y resulta que la convivencia que a ellos les va a quedar como recuerdo de sus padres de sus abuelos de sus tíos su recuerdo va a ser cuando me llevó a la cuando me llevó a ver los mariachis cuando me llevó al concierto de música clásica sabes que a mucha gente le ha cambiado su vida la primera vez que fueron a un espectáculo a un concierto a una presencia se puede decir y se los acaba hace un tiempo pero la primera vez que yo vi yo yo pertenecié en una orquesta no sé si lo sabías yo toco el acordeón toco la marimba y en el mariachi tocaba el violín y la primera vez que fui a Bellas Artes con mis abuelos porque yo estudié música en México y tuve 10 años allá con mis hermanas fui a 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 el acordeón y no no se me olvida yo era muy chiquilla tenía como 12 años y mi tía me puso un liguero pero me me puso por encima yo se iba un napa y estaba sufriendo ahí sentada y no lo puedo olvidar nunca porque el primer lugar donde me llevaron ellos a ver a a un artista de esa calidad yo fíjate que así igual con mi abuelta que mi abuela decía me llevó a un concierto y de repente nunca se me olvidara yo tendría 7 8 años y de repente llega el pianista con silla de ruedas entonces empieza a tocar a mí me maravilló pero esa asociación del artista con esa discapacidad bueno a la fecha soy melómano me encanta el jazz en particular y era Juan José Calatayos el gran pianista que hace relativamente pocos años falleció después de darle a este país grandes grandes lecciones de vida de todo calidad artística de calidad docente cuántos alumnos y eso lo tengo grabado en mi memoria en mi corazón claro claro fíjate que cuando Javi iba a acordar de comedias con Paco tenía cita con la cordera y entonces decía mamá voy a ensayar y se metió a su recamor y ya el día que iba a hacer la presentación tu primer presentación fue Paco la vez no y a mis abuelitos a mis tías también no, no, no no saben mi hijo va a actuar estuvo inclusive estuvo ensayando todos los días ya llegamos y todo y de repente por fin sale el santo niño vestido como de acuñito con un pelico aquí en una cauda dejó el pelico limpió la fuente ¿verdad? este volvió a tomar el pelico salió ¿qué haces? no 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 qué artista fíjate y te voy a decir una cosa y lo digo para toda la gente que tenga la oportunidad de que estudien sus hijos cualquier cosa que sea arte cultura yo nunca sentí la adolescencia ni de Javier ni de Carlos que estuvieron con con este con Paco Rabel Javier hizo miles de horas con Paco Rabel entre ellos el santo luego cuando su papá murió él era el santo y recuerdo mucho que ya que murió su papá tenía nobra y él siempre decía que cada que se moría el hijo tenía que empezar algo triste para poder llorar y dice ese día mamá o no entonces ¿qué puedo decirles? a los hijos hay una edad en que los podemos guiar otro día acordemos siempre que de los de los cero a los quince años son límites después son reglas si tú en esos quince años o diez años o cinco años los induces a ver esto a llevarlo a traerlo él no lo va a olvidar y él se va a dar cuenta a veces de que descubrió te digo rápida Rebeca me va a matar una ocasión estaba haciendo un evento para mil personas yo que chocante de Anasbo de Anasbo de Viste yo yo del voluntario de Anasbo pues hicimos un evento ahí en la plaza y entonces ya sabes el artista si Javi Coloma del teatro y su hija Julieta era también artista y bueno y de repente llega un joven con un violín aquí y me dijo me dijeron ¿ya usted a la persona que me pueda dejar subir a tocar? y le digo sí hijo bueno imagínate yo que estudié música y todo veo una persona así ay corazón qué maravilla y usted lo puede escuchar ahora lo oí hace poquito en el en la plaza de Anas pero lo que quiero contar de él es que él no sabía que él podía tocar de esta manera el violín su abuelo le heredó el violín y él le dijo ay un violín porque lo quiero y bueno esta vez al daca y buscó quien lo enseñara es un vistoso del violín y lo descubrió a los 17 años el arte en eternas edades moldea la sensibilidad la creatividad la capacidad de respetar al otro de entender la diversidad de finalmente de vivir de manera más humana porque el arte y la cultura son lo más valioso de la humanidad sintetizado y configurado en un ADN que es lo que nos hace humano lo que nos diferencia el lenguaje la expresión plástica el cómo a través del movimiento corporal alguien puede hacer una maravilla a través de un sonido una armonía en fin el arte y la cultura son importantísimos por eso el que las familias se reúnan aprovechando este pretexto son vacaciones todos no, no tienen todo todos son gratuitos todos todos si viven fuera del centro histórico vayan y lo van a disfrutar mucho aprovechen para dar la vuelta por las calles si viven en el centro histórico vayan a las otras delegaciones hay cosas maravillosas en Santa Rosa Jauregui en Canillo Cuarto las capillas en Hércules la zona de la fábrica hay lugares maravillosos yo iría un día a cada lugar para que se ascienden así es a 7 delegaciones porque en todas ellas vamos a tener estos 67 eventos para celebrar 484 años de que empieza el domingo este domingo 19 y hasta el domingo 26 entro a la historia de la esquina el día de hoy estamos en vivo y el día de mañana Javier tiene una obra que me encanta porque yo le decía ¿qué nombre le pusieron? hijo se llama lo que callamos los patanes y qué mensaje deja entonces de verdad yo creo que usted puede uno se comunica a la gente para informarse ¿cómo le hace? tenemos dos teléfonos el 212-2017 y el 340-27-35 los dos con extensión 108 y en el facebook cultura m de municipio cultura m de municipio y ahí tienen toda la programación detallada lugares horarios artistas todos los eventos son para toda la familia disfrutando José Antonio de veras muchas gracias como siempre un gran cariño y Lucerito de veras con todo mi corazón te agradezco esta oportunidad de llegar a tanta gente que te sigue y poderles compartir esta invitación esperando que la disfruten porque de veras con cultura creamos comunidad y déjame pedirte que se reúne tu esposa tus hijos y sobre todo agradecerte estos casi tres años de gran labor de gran trabajo entrevistas en radio y en tele que he tenido la oportunidad de que estés conmigo y como siempre que Dios te bendiga gracias te lo agradezco muchísimo yo me siento muy satisfecho del gran equipo que ha colaborado contigo en el Instituto de Cultura 140 maestros promotores secretarias gente que en la difusión en la producción en la organización ha estado trabajando con todo el tiempo y el mundo ¿y te hay alguna memoria donde salgan ellos para que se vayan nada más comentarle a quienes nos escuchan que entre octubre del 2012 y ahora julio del 2015 el Instituto de Cultura ha llevado a cabo más de 21 mil actividades se dice fácil 21 mil actividades que cuando yo ya sabes para el cierre hay que hacer los balances cuando diga 21 mil actividades 140 personas con un compromiso con realmente un profesionalismo a prueba de todo pues con mucho cariño ofrecemos estos espacios para agradecer tanto a la gente para bendecir a la gente que se va y bendecir a la gente que llega porque finalmente todos somos de Querétaro y queremos un Querétaro mejor y todos tenemos que cooperar que nuestros hijos vayan a este evento y recuerden para siempre el 484 aniversario el día que sean 500 500 años van a decir ah yo me acuerdo que era niño porque te voy a informarles que tanto él como yo estaremos presentes en el 500 también por supuesto para ese entonces ya va a haber lugar para la tercera edad que estoy segura gracias que día te bendiga mil gracias gracias todos ustedes con los ceros del mediodía y bueno anunciarles que si Dios lo permite ya muy pronto estaremos aquí con los ceros del mediodía pues como siempre con mucho cariño con mucho gusto por medio de lo que es la maravilla del siglo que es el internet un abrazo un beso a Rebe Monroy que es la gerente de este canal y un abrazo con todo mi corazón a mi adorado hijo mi artista y director general de este lugar que es Javier García Santana así es que de verdad muchas gracias y que Dios los bendiga gracias que es Javier García Santana